hola que tal amigos como están les habla vídeo vicio bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te enseñaré cómo hacer el desafío pesca armas en campo caligne pues bien amigos aquí te dejo esta ubicación donde podrás encontrar rápidamente una caña de pescar en campo caligne y al llegar deberás recogerla e inmediatamente puedes ponerte a pescar en este lugar hasta que te salgan las armas o de lo contrario yo te recomiendo que vengas aquí en medio de la ubicación de campo caligne donde corre el agua y aquí en la corriente es más probable que te salgan las armas que te pide el desafío en la primera fase deberás pescar un total de un arma en la segunda fase un total de 3 y por último en la tercera fase un total de 7 armas al completar la primera fase obtendrás un total de 10 mil de experiencia en la segunda fase obtendrás un total de 25 mil de experiencia y por último al terminar la tercera fase obtendrás un total de 55 mil de experiencia y bien amigos espero que te haya ayudado el vídeo y si fue así por favor no olvides dejar tu valioso like y suscribirte con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de fortnite nos vemos en el próximo vídeo adiós